Tu número de inteligencia es menos cincuenta y siete. ¡Perdona! ¿Deseas ponerlo público o privado? ¡Súper sí! Les demostraré que se equivocan. Mira, mi número de inteligencia es quince. Es el más alto de toda la clase. ¿Cuál es el tuyo? El mío es menos cincuenta y siete. Oh, vaya. ¿Por lo menos sabes hablar? Bueno, chicos, quien responda a esta pregunta se ganará un diez. ¿Cómo surge ese color verde del aguacate? Miren, el tonto levantó la mano. No sabe nada. De seguro no sabe ni leer. Usted, joven. O taxio. Muy bueno. Con arro blanco. Oh, Dios mío, es correcto. Oh, guau, qué inteligente. ¿Quieres ir al baile conmigo? ¿Me puedes sentar contigo en el almuerzo?